Un problema de ecuaciones de primer grado dice que la edad del padre más la edad del hijo suman 60 años y me dice que la edad del hijo es un cuarto de la edad del padre. Lo he planteado de esta manera, x la edad del padre, 60 menos x la edad del hijo, entonces la edad del hijo es un cuarto de la edad del padre. De ahí solamente despejamos x, la pregunta es encontrar la edad del padre, que sería x. Multiplico por 4 por el mcm para eliminar esto, 60 por 4, 240, aquí por 4 sería 4x, aquí se elimina el 4, queda x, así que este menos 4 lo paso a sumar a esta 1x, me da 5x y aquí tenemos 240. Entonces el 5 a dividir, hacemos la división nada más y automáticamente ya tenemos el resultado después de dividir. A ver, vamos ahí, 5 por 4 es 20, a 24 sobra 4, 5 por 8 es 40, ya sería 48, entonces el valor de x que vendría a ser la edad del padre, ¿no? que si quisiera la edad del hijo lo reemplazaría.